¡Hola a todos! Soy Demasis Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien. Amigos y amigas, sigue la fiesta, sigue la alegría, sigue la tensión, la emoción, los nervios, las decepciones, yo que sé. Va a haber un cóctel ahí de emociones que va a seguir aumentando y aumentando, teniendo en cuenta que el mercado de traspasos sigue abierto, teniendo en cuenta que hoy arranca, hoy empieza y acaba también el draft de la NBA a partir de la 1 hora española y que yo iré comentando en directo, en Twitter, en Instagram. Llama atención, mucha atención en el draft porque no únicamente tenemos que estar atentos a las elecciones, no con el pick número 1, ese jugador, con el pick número 2, ese jugador, sino que tendremos que estar muy atentos al baile de posiciones, al baile, al intercambio de picks y de jugadores porque ya he leído por ahí que pueden haber diferentes movimientos, bastantes movimientos y dicen que esta noche del draft puede ser muy, pero que muy divertida. Y amigos, el 20 de noviembre, dentro de muy poco, dos días, arrancará la agencia libre, nuevos contratos, nuevos fichajes, en fin, que va a ser una auténtica locura. Pero bueno, ya sabéis que por culpa de la situación actual, el draft no se podrá celebrar como conocemos, ¿no? Ahí todos juntitos, en esa salita, dan la mano al comisionado de la NBA, pero la NBA, por algo, es la mejor liga del mundo y han inventado una cosilla para hacer del draft una experiencia y también única. Han enviado este armario con diferentes gorras, con el balón, con un iPhone, para que puedan hacer streaming, para que nosotros, los fans, podamos ver las reacciones en directo y eso pues lo han enviado los proyectos con más proyección, no los jugadores que en teoría tienen que ser elegidos en una posición más y más elevada. Estamos contentos por el draft de la NBA y también estamos muy contentos porque ya ha salido de manera oficial la estructura de esta próxima campaña. Y atención porque en menos de un mes ya tendremos partidos de la NBA, partidos de pretemporada, eso sí, pero ya tendremos otra vez la mejor liga del mundo en acción. Aquí en pantalla ya estáis viendo cómo quedaría esa estructura. El 11 de diciembre arrancaría la pretemporada, luego la temporada regular estaría dividida en dos partes, tendríamos el descanso del All-Star, pero lamentablemente en teoría no tendremos ese partido de las estrellas. Incluyen el torneo play-in que en esta última edición ha dado muy buenos resultados, la NBA añade todavía más y más emoción a una liga que los niveles de emoción los tiene súper elevados y hablando de emoción, del 22 de mayo al 22 de julio tendríamos los play-offs, esa lucha, esa guerra por el anillo. Volvemos con el draft de la NBA, amigos. Como he dicho, una noche que lo va a cambiar absolutamente todo. Una buena elección te hace ahí elevarte, ¿no? Hasta los cielos que vienen. Hemos conseguido una gran estrella, hemos conseguido la futura cara de nuestra franquicia y una mala decisión al estilo Cleveland Cavaliers eligiendo a Anthony Bennett con el pick número uno. ¿No? Hace que estés mal, ¿no? Que has perdido una oportunidad de oro para volver a ser competitivo. Que has desperdiciado una elección muy, pero que muy valiosa. Pues nada, amigos, que lo iré comentando, como he dicho, en Twitter, en Instagram y mañana vídeo en profundidad, analizándolo todo, ¿no? ¿Qué equipos han salido ganando? ¿Qué equipos han salido perdiendo? Y hablaremos también de los jugadores. Eso sí, me gustaría que todos, aprovechando ahora la sección Endesa Basket Lover, hicierais la porra de los tres primeros picks. Es decir, ¿quién va a ser elegido? Pick número uno, pick número dos y pick número tres. Yo, si queréis, os puedo dar un poquito de información extra que comenta Kevin O'Connor. Fuentes de la liga comentan que hay gente dentro de la organización de los Charlotte Hornets. Incluso se podría hablar de Michael Jordan que están interesados en conseguir a la Melo Ball. Venga, va, dejamos el draft y vamos con el mercado. Boston Celtics está tramando algo. De momento está todo un poco bastante blindado. No sabemos exactamente qué es lo que está pasando, pero ya olemos un poco que se está cocinando algo. Salieron rumores de que los Boston Celtics harían algún movimiento. Se especulaba de Kemba Walker, ¿no? Incluso los Chicago Bulls ya habrían iniciado conversaciones con Boston para poder adquirir a ese base. All-Star informó O'Connor también que Boston podría realizar algún traspaso para conseguir picks de draft, etcétera, etcétera. Muy bien, ya nos iban preparando el terreno, pero luego salió esa información de Brandon Robinson que decía que los Boston Celtics también se unían, también se ponían en esa carrera para conseguir a James Harden, que estaban intentando incluso traspasar a Kemba Walker y a Gordon Hayward para conseguir picks de draft buenos y jugadores jóvenes buenos que interesen a los Houston Rockets en ese hipotético traspaso. Luego desde otros medios han desmentido todo eso, pero bueno, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. No sé lo que va a pasar, pero lo que sí sé es que esto es muy, pero que muy divertido. Imagina por un momento que James Harden acaba en el equipo de los Celtics. Imagina un quinteto, yo qué sé, con Marcus Smart, James Harden, Tatum y Jalen Brown y me da igual el último hombre. A nivel ofensivo eso sería completamente tremendo. Y nada, los equipos tendrían muchísimos problemas, ¿no? Para defender eso, para poder parar todo eso. No sé yo si va a ser muy probable, pero... Amigos, lo que parece ser que es probable es la salida de Gordon Hayward, porque te voy a dar diferentes motivos. El primero, se ha sabido que Boston Celtics intentó conseguir a Shrew Holiday enviando a los Pelicans a Gordon Hayward y tres primeras rondas del draft, pero los Pelicans dijeron que nada de nada, vamos a realizar ese traspaso con los Milwaukee Bucks. Segundo motivo, jugador y franquicia han llegado a un acuerdo para extender la fecha límite en la cual Gordon Hayward tiene que tomar esa decisión de si acepta o no la opción de jugador. Y claro, ahora ganan tiempo y ese tiempo pues les proporciona, yo qué sé, más margen de maniobra. Tal vez lo quieren incluir en otro equipo, tal vez Gordon Hayward sigue negociando por su parte. Oye, envíanme a esa franquicia vía Sign & Trade o me salgo del contrato y firmo como agente libre, etcétera, etcétera. Y bueno, hablando de Gordon Hayward, va a tener ofertas y una de ellas, la de Atlanta Hawks, que lo quieren, lo quieren juntar ahí con Troy Young y con ese proyecto interesante de jovencitos que tienen. Para Gordon Hayward, pues bueno, sería positivo y negativo. Positivo porque tendría más valor, más responsabilidad. Podría seguir demostrando que es un jugador all-star, pero por la parte mala, la parte negativa, es que sus opciones de anillo bajarían de una manera muy, pero que muy drástica, al menos a corto plazo. Va, quien también está tramando algo son los Houston Rockets. Sean Sharani ayer soltó una bomba, una media bomba bastante interesante, comunicando que Wizards y los Houston Rockets habían establecido conversaciones de traspaso entre Westbrook y John Wall, pero al final la cosa no fue a más, porque los Rockets siguen buscando más y más cosellas. John Wall tiene el mismo contrato que Westbrook, que tres años, el último siendo opción de jugador, contratos muy, pero que muy grandes. Y bueno, pues los Houston Rockets recibirían a John Wall, un base más joven, un base que tira mejor, un base que en teoría ya está bien, ya está recuperado, está al 110%, pero no creo yo que sea la mejor de las opciones, ¿no? Recibes a un jugador que sí que es muy bueno, que va a volver bien, pero te sigue generando esas dudas, ¿no? Que si lesiones, que si no sé qué, que si no tienes la capacidad para hacer de un equipo un equipo campeón, y además todo eso viene de la mano un contratazo al estilo Westbrook. De esta información de James Rania podemos sacar alguna lectura bastante interesante, como por ejemplo la de que lo que dice Wizards, de que Bradley Bill es la estrella principal y que están construyendo un equipo alrededor de Bradley Bill, es completamente cierto. Washington sigue diciendo, por favor, no preguntéis por Bradley Bill, que es intocable. Si queréis a alguien, pues os podemos ofrecer a John Wall, y eso le ha sentado un poco mal a John Wall. Dice que está sorprendido por eso, ¿no? Él pensaba que era el jugador franquicia, que era un intocable, y ve cómo lo están metiendo en conversaciones para ese traspaso por Russell Westbrook. Pues oye, han cambiado los roles y esperemos que eso le sirva de motivación a John Wall para volver bien y para cerrar bocas y para decirle a Washington, por favor, no me faltéis el respeto de esa manera, que mira todo lo que estoy haciendo. Bueno, va volviendo a los Houston Rockets, pues ya sabéis que Westbrook y Harden se quieren marchar, pero Rockets están ahí sin presión, no se van a poner nerviosos y no van a traspasarlos si no llega ese precio adecuado. Si llegan packs ahí, bueno, nada, nada, o metéis todo, o hacéis un olín, o aquí no movemos a nadie. Y a los Rockets les da igual tener a Harden y a Westbrook descontentos, siguen teniendo contrato y deben cumplir con esa obligación. Información de Tim McMahon, y para cerrar el tema de Washington Wizards, antes de que saliera esa gran bomba, comentaron que tanto John Wall como Bradley Bill, bueno, que van a hacer una tarea importante para intentar reclutar a buenos agentes libres para que se unan al proyecto de Washington Wizards, pero claro, después de esta información, no sé yo si John Wall va a estar muy motivado para traer refuerzos a un equipo que en teoría le estaría buscando salida. Venga, va, más cosas sobre Harden, pensaba que no tenía más, pero sí, de Harden vamos a tener mil cosas diferentes. El rapero Mick Mill, Mick Mile, Mick Mill, bueno, ya sabéis quién es, no sé cómo se pronuncia, que es gran amigo de James Harden y muy fan de los Philadelphia 76ers, estaría intentando convencerlo de que su mejor opción es irse al equipo de Trust the Process, el equipo de Joel Embiid. Luego también información de Anthony Puccio, un hombre que está en Nets Daily, en SNY, en New York Daily News, dijo lo siguiente, fuentes de la liga creen que ya habría un acuerdo verbal entre Nets y los Houston Rockets. Cada uno dice lo que quiere, pero bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Wachnarowski creo que dijo que es posible que veamos a James Harden empezando ya al training camp como jugador de los Houston Rockets y que el traspaso podría llegar más tarde. En fin, es un cacao muy completo, muy intenso y es normal, porque estamos hablando de uno de los mejores jugadores de toda la competición. También interesante eso que dijo Chris Brousser, gente alrededor de la liga, comenta que Kevin Durant sí que quiere a James Harden en su equipo, pero que Kyrie Irving no. En fin, que ya podría haber algún tipo de problemática por aquí, lo podemos creer o no, lo podemos creer, pero amigos, Brooklyn se respira nerviosismo, Brooklyn se respira mucho nerviosismo. Y finalmente, fans de Sixers que queréis a James Harden en vuestro equipo, pues tengo una mala noticia porque también se dice, se comenta, que los Rockets no enviarían a James Harden a Filadelfia porque tienen ahí a su antiguo general manager, a Darryl Morrill, y no le quieren hacer ese favor, no le quieren hacer regalos. Rajon Rondo se sigue alejando de Los Ángeles Lakers. Bueno, ya sabes que también existe esa opción de que acabe renovando, pero los Atlanta Hawks van a ir bien fuertes. Se espera que Atlanta le dé una oferta de 15 millones por dos temporadas. Pero atención, porque Rajon Rondo seguiría ahí centrado en unirse a Los Ángeles Clippers. Información vía Frank Isola. Más cosas de Los Ángeles Lakers. También van a perder a Dwight Howard, pues Dwight Howard comentó que le gustaría seguir siendo miembro del conjunto angelino, pero que ya no quiere jugar gratis, ¿eh? Que este año aceptó una cantidad muy, pero que muy baja. No cobró absolutamente nada. Creo que ese salario incluso lo donó, ¿no? A una organización que dice que, oye, que ya se ha ganado otra vez ese respeto. Y por favor, si me queréis, pagadme un poquito más. Una cosa que podría, bueno, podría limitar futuras operaciones del equipo campeón. Y luego Brad Turner comentó que Los Ángeles Lakers tienen intención de renovar a Dwight Howard. Veremos a qué tipo de acuerdo llegan. Y también a Marquise Morris. Chris Paul no pierde el tiempo. David Booker tampoco. Y los Phoenix Suns tampoco saben que tienen una grandísima oportunidad de volver a los playoffs de dar guerra. Y quién sabe, tal vez, de dar la sorpresa. Creo que fue el mismo Kendrick Perkins que comentó que los ve ahí. Dijo, no os sorprendáis si los Phoenix Suns llegan a las finales de conferencia. Pues Chris Paul, la reciente adquisición del equipo de Arizona, ya está entrenando juntamente con David Booker para conocerse bien, para detectar las virtudes y defectos de los jugadores, de su compañero en este caso. Y nada, pues sacar el máximo rendimiento posible de esta gran pareja exterior que promete grandes cosas. Y lo que promete también va a ser ese Big Three, ¿no? Booker Chris Paul de Andraton. Y hablando de The Andraton y de Kendrick Perkins, en su aparición ahí en la televisión, en ESPN volvió a compartir una predicción suya. De Andraton será miembro del All-Star este año. Y finalmente terminaremos con tres apuntes más. El primero de los Ángeles Lakers, Ross, informó que New York Knicks y el equipo angelino habrían iniciado conversaciones sobre un posible traspaso que enviaría a Kyle Kuzma al equipo de la Gran Manzana. Oye, pues a mí no me desgustaría ver a Kyle Kuzma en un equipo donde tenga más protagonismo, más rol, en un equipo donde pueda demostrar ese talento que él dice que tiene. No, tal vez podríamos ver ese caso de Brandon Ingram 2.0 que se va a otra franquicia, explota y gana el premio de jugador más mejorado. Ronnie Hood se convierte en agente libre. Los New York Knicks, curiosamente, también van a por él en formación de Ross de Legion Hoops. Ya se ha recuperado de esa dura lesión en el tendón de Aquiles. Y ya sabéis que un Ronnie Hood sano es una máquina bastante agradable de anotar puntos. Y finalmente Sacramento Kings y los Denver Nuggets en conversaciones. En un traspaso que la pieza central sería Buddy Hill. Los Denver Nuggets han perdido a Drew Holiday. Veremos si pueden conseguir a este hombre que tiene una muñequita completamente de oro. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo de hoy. Talca el vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para Edson Vallejo de México, que es su cumpleaños. Felicidades también para William Heil. No sé cómo se pronuncia, lo siento. También para Ernesto, para Juanma y para Bea. Un abrazo y nos vemos muy pronto.